Continúa la cuenta regresiva para que venza el plazo de aprobación de una nueva ley de reconciliación nacional. Sin embargo, la mayoría de diputados aún no conoce el borrador final de esta normativa. A siete días para que venza el nuevo plazo que dio la Sala de lo Constitucional a los diputados de la Asamblea Legislativa. Para aprobar la ley de reconciliación nacional, la mayoría de diputados no conocen el anteproyecto de ley que será sometido a votación. Confíen en que será aprobada a tiempo, aunque reconocen que no llenará las expectativas de todos los sectores. Nosotros no vamos a pedir otra prórroga, eso se lo puedo asegurar. Y eso se lo dijimos que más prórroga no hay. Las víctimas y los familiares de las víctimas necesitan tener una ley que ya haya sido publicada. En la que esperamos que todo mundo, por lo menos la mayoría, pueda quedar conforme. Aunque es bastante difícil, pero hemos hecho un gran esfuerzo y queremos cumplir en tiempo esta ley. Un proyecto el cual nosotros estaríamos apoyando si reúne todos los requisitos que establecía la resolución de la sala. ¿Y lo conocieron? No, todavía no lo hemos conocido. Estamos esperando con mucha ansia el documento final para ver si realmente está acorde a la sentencia. Ahora nos vamos a basar en los literales de la sentencia, más que en propuestas particulares de organizaciones o de partidos. Para el lunes se ha convocado a la comisión política para lograr un acuerdo, divulgar el nuevo anteproyecto de ley y lograr su aprobación a más tardar el viernes 28 de febrero, que termine el plazo otorgado por la sala de lo constitucional. De lo contrario, nuevamente caerían en desacato. Pero si esta ley es aprobada, también deberá pasar por la revisión del presidente de la república, quien podrá observarla, sancionarla o vetarla. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.